Todos los días van a estar bien, si crees que algo bueno está por venir Que tú no puedes conseguir Oh, sé que lo vas a conseguir Con tu banco Guayaquil Lo mejor está por venir Oh, 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 lo mejor está por venir Oh, 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 lo mejor está por venir Oh, 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 lo mejor está por venir